Aquí he llegado otra vez, con temor que otros vean en mí, cuánto te amo, Dios, y luego vuelvo a escuchar tu voz, llamándome que vuelva a ti. Más débil soy, no puedo clamar hoy. En tu presencia quiero estar y que el mundo pueda ver en tu presencia y que así yo pueda reflejar el amor que tú mostraste en el Calvario al morir, y yo entrego mi alma a ti, Señor. Señor, muy frágil soy, dame valor, y quita el orgullo que encadena y me aparta de ti, Señor. Tu santo Espíritu me da valor para vencer el mal, y por tu gracia tomo mi lugar. En tu presencia quiero estar y que el mundo pueda ver en tu presencia y que así yo pueda reflejar el amor que tú mostraste en el Calvario al morir, y yo entrego mi alma a ti, Señor. Señor, no importando lo que digan, yo a ti he de seguir con los santos que a tu causa fieles son. En tu presencia quiero estar y que el mundo pueda ver en tu presencia y que así yo pueda reflejar el amor que tú mostraste en el Calvario al morir, el amor que tú mostraste en el Calvario al morir, y yo entrego mi alma a ti, en tu presencia quiero estar y que el mundo pueda ver en tu presencia y que así yo pueda reflejar el amor que tú mostraste en el Calvario al morir, y yo entrego mi alma a ti, Señor. El Calvario al morir, y yo entrego mi alma a ti, Señor. El Calvario al morir, y yo entrego mi alma a ti, Señor. En ti con mi alma Mi Señor Gracias por ver el video